Chiquis y como en el carnívoro no solamente se come carne sino también pescado vamos a hacer un bacalao gratinado con alioli ¿Por qué? Pues porque Rosana insiste en que tengo que comer más pescado y yo soy un desastre cocinando pescado así que como podéis comprobar efectivamente se me ha pegado el bacalao ¡Ay! ¿Qué os voy a contar? Pues nada, le vais a dar unas vueltas al bacalao después de haber sofrito un poquito unos ajetes para darle un poquito de sabor lo vamos a pasar a una bandeja apta para horno le echamos el aceitillo con los ajos por encima y vamos a poner unas buenas cucharadas de alioli casero por encima lo vamos a llevar al horno a 180 grados durante 10 minutitos y ya lo tenemos gratinado solo queda servir y disfrutar